Desde algo muy sencillo hasta llegar a una profundidad bastante, que requiera mucho tiempo. Les voy a mostrar aquí un video de una animación, por ejemplo. Y voy a compartir esa pantalla. A ver. Ok, ¿lo están viendo? Sí, doctor, se ve claro. Ok, entonces, esta es una simulación hecha en un software. ¿Puedo cambiar si me hiciste? ¿Perdón? Esta es una simulación. ¿Puedo ir desde allá? En Blender. A ver, necesito que se adapte. Esta, claro, no la hice yo. Es solo un ejemplo de lo que uno puede hacer en cuestiones de simulación, utilizando software especializado. Y entonces, aquí vemos, por ejemplo, el impacto de un proyectil sobre un plano. Aquí uno le da al software las diversas características físicas de los objetos. Este, la masa, la velocidad, rigidez, etcétera. Y el software se encarga de realizar la simulación de la física de, pues, de este, del impacto de este proyectil. Esto, por supuesto, lleva su tiempo de aprendizaje. Esta, en particular, es una simulación relativamente simple. De todas formas, uno se lleva bastante tiempo aprendiendo las técnicas que se necesitan para hacer este tipo de videos. Y, bueno, uno puede ir a cosas mucho, mucho más complicadas, ¿no? Yo, en realidad, solamente he empezado así un poquito a adentrarme en este mundo de la animación. Les voy a enseñar por aquí algo que he hecho. Por ejemplo, esta imagen, la realicé en ese mismo software. Es un software de diseño en 3D, que se llama Blender. Y, bueno, es una... Este lo hice a partir de un tutorial que, de hecho, es muy famoso. Realizar la dona y la taza de café. Y es interesante, cuando uno empieza a hacer esto, darse cuenta de cómo es el manejo de la creación de este tipo de imágenes. Aquí, por ejemplo, uno hace el dibujo de la taza, la dona, los platos, etcétera. Y va definiendo los materiales que lleva cada uno de los elementos. Por ejemplo, aquí se le dice que el plato es de vidrio. Que es transparente, etcétera. Se le dice que el café es un líquido, que tiene tal nivel de opacidad, etcétera. Y, de hecho, por ejemplo, esta sombra que podemos ver aquí debajo del plato, y la sombra que está en el otro plato, pueden ver que son diferentes. La sombra del plato azul es una sombra sólida, mientras que la sombra del plato de vidrio es translúcida. Eso no fue algo que yo dibujé, sino que el mismo software calcula las sombras. Uno pone una fuente de luz. En este caso, la fuente de luz, yo la puse arriba a la izquierda. Entonces, por eso la sombra queda en esta dirección. Y se hace toda la simulación de la física de la luz, de los rayos de luz que atraviesan. Por ejemplo, aquí esta superficie que es de vidrio, mientras que la otra superficie del plato azul no la atraviesa, y se obtiene una sombra sólida, etcétera, etcétera. Igual aquí, por ejemplo, podemos ver este reflejo aquí, que también el mismo software lo calcula cuando hace el renderizado de la imagen. Aquí, por ejemplo, tengo otra que hice, que son estos focos. Aquí yo dibujé los focos, igual definí los materiales, metal para la base, vidrio para la cápsula, y la fuente de luz está aquí al interior del foco, en el filamento, ¿no? Y pueden ver cómo se generan las diferentes sombras. Por ejemplo, este foco, vemos que la sombra de la cápsula de vidrio se forma aquí, y es una sombra igual translúcida, porque parte de la luz sí puede atravesar la cápsula de vidrio, y parte es absorbida. Mientras que la sombra de la base es una sombra sólida, porque la luz no la atraviesa. Y estos son diseños en 3D muy simples. Aquí tengo otro que realicé. Este es un personaje de anime, que de hecho, esto ya lleva bastante más trabajo elaborarlo. Les voy a mostrar por aquí cómo se ve dentro del software. Voy a compartir esta pantalla. ¿Ahí lo logran ver? Sí. Sí, claro. Ok. Aquí ya tengo este personaje, por ejemplo, dentro del software de edición, y pues uno puede rotarlo y verlo desde diferentes perspectivas. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo está el dibujo, el mesh de cada una de las partes del cuerpo, de la ropa, el cabello, etcétera. y otra vista, ¿no? Ya cómo va a salir la imagen. Uno coloca el diseño, la figura, en la posición que uno quiere. También coloca la vista de la cámara, que sería este triángulo de aquí. Esto es, digamos, el punto desde el cual yo estoy viendo a la imagen. y también puede colocar una fuente de luz, etcétera, etcétera. Y cuando uno ya está contento con la vista que tiene, entonces se hace el renderizado, que es ya crear la imagen final, ¿no? Y este proceso, pues dependiendo de la complejidad de la escena, puede durar desde unos segundos hasta minutos u horas, ¿no? Y si uno va a hacer una animación, por ejemplo, si yo quisiera que este personaje caminara, pues entonces hay que hacer las imágenes de cada cuadro de la secuencia y luego unirlas para formar un video. Y eso nos puede tomar varias horas de tiempo de cómputo, ¿no? Entonces, bueno, esto es para mostrarles un poquito de, pues de todo lo que hay o lo que uno puede hacer alrededor del tema de crear un video educativo, ¿no? Hay muchas herramientas como este software de dibujo en 3D que uno puede utilizar para ir mejorando la calidad de los videos. Ok. Bueno. Entonces, otra de las razones por la que uno pudiera querer hacer videos educativos, pues es que es entretenido en sí, ¿no? Pero al menos para mí, pues me gusta, me gusta este, desde hacerlos, desde pensar los experimentos, realizarlos, ver que funcionen, lo cual, bueno, es todo un reto, hacer la grabación, etcétera, la edición del video. Pues es algo en lo que uno puede ocupar el tiempo libre que tenga de una manera productiva, digamos, ¿no? Entre otras cosas que podrías hacer. Y finalmente, pues bueno, también puede convertirse en una fuente de ingresos. Si ustedes de alguna manera, por ejemplo, utilizan la plataforma de YouTube, pues pueden monetizar sus videos y obtener un ingreso extra por este, por la publicidad que se genera en los contenidos, ¿no? También existen otras plataformas de cursos en línea que son bajo el modelo de pagar por el curso. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de esta plataforma que se llama Domestika, que ofrece cursos de todo tipo. Uno crea su curso en video, lo sube a la plataforma y la gente puede decidir tomar o no el curso y si decide tomarlo, pues se paga una cierta cantidad, ¿no? De lo cual ustedes obtienen un porcentaje. Pues bueno, esa sería otra de las razones por las cuales uno quisiera hacer videos educativos. Ahora bien, en cuanto al alcance del video, pues puede ser de varios tipos. Puede ser desde lo que sería una clase formal, digamos, una clase de, digamos, nivel preparatoria, nivel universidad, simplemente hacerla en formato de video. Y bueno, déjenme mostrarles un ejemplo de cómo sería un video de ese tipo. Lo voy a compartir. Perdón. ok, aquí tenemos este video que es una pequeña clase de cómo representar sistemas de ecuaciones con matrices. este es de este canal de a la academia CAN, no sé si conocen los videos de CAN Academy, pero son prácticamente clases sobre diferentes temas. Y bueno, esto sería un ejemplo de cómo hacer un video de una clase formal. se da la teoría, se ponen ejemplos y dependiendo del tipo de plataforma podrían responderse preguntas de los estudiantes, etc. Uno puede irse por este tipo de videos que, digamos, serían el complemento o la sustitución de una clase presencial. Ok. O podrían irse, voy a regresar aquí a la presentación, podrían hacer un video que fuera una demostración puramente lúdica, es decir, que el video solamente sea que sea de un tema educativo, pero que solo sea para entretenimiento, ¿no? Es otro alcance que puede tener nuestro video. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería un video así. A ver, lo voy a compartir. Ok, aquí está. Este video se llama acelerador magnético y nos muestra ciertos efectos que uno puede tener utilizando imanes, ¿no? Aquí vemos se hacen las demostraciones, podemos ver ahí que están los imanes, hay movimiento, hay aceleración, etc. Ahí está, el video está muy bien grabado, tiene muy buena iluminación. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Que les decía que era un ejemplo de un video que era la pura demostración, es decir, es hacer un video solamente de un tema educativo, pero que solamente es para entretenimiento. O la otra opción es hacer que su video tenga un alcance intermedio, es decir, que no sea una clase formal y que tampoco sea simplemente mostrar algún experimento que se ve bonito, que se ve impactante, etcétera, pero sin ninguna explicación, sin ningún contexto y pues sin ninguna teoría detrás. O lo que sucede aquí es que, bueno, si uno hace un video como una clase formal, pues depende, ¿no? Si lo voy a hacer para mi grupo de estudiantes, está bien. Si lo voy a poner en el internet, en YouTube, pues muy probablemente va a resultar aburrido para un cierto grupo de espectadores. Por otro lado, si lo hago solamente con la pura demostración, igual, algunos simplemente van a decir qué bonito y ya está, ¿no? Y otros van a decir, bueno, le falta un poquito de teoría, ¿no? Entonces, yo lo que he tratado de hacer, pues es un punto intermedio, ¿no? Hacer un video que resulte entretenido, pero que también me dé información sobre el fenómeno, tal vez no al nivel y a la profundidad que vendría en un libro, en un texto o en una clase donde se hable del fenómeno, pero sí que le dé al espectador algo con lo cual se pueda quedar, ¿no? Entonces, les voy a mostrar aquí un ejemplo ejemplo, de un video con alcance intermedio. Voy, déjenme compartirlo. Bueno, ya está. Este, este video sí es mío, se los voy a pasar, es cortito, dura cinco minutos, para que vean, pues, un ejemplo del mismo, ¿no? Hola amigos, bienvenidos al canal. En esta ocasión, les traigo este pequeño experimento que consiste en un acelerador magnético. Esto sería una representación muy cruda de lo que son los aceleradores de partículas elementales que se utilizan en investigación de física de partículas. En nuestro caso, lo que estamos haciendo es utilizar este electroimán para acelerar el movimiento de nuestra partícula, que en este caso es simplemente un balín de acero. Cada vez que el balín pasa por donde está el electroimán, este se activa y acelera su movimiento. Cada vuelta, el balín recibe un empujón del electroimán. La próxima vez que necesites un PCB, ves a medida y a un precio inmejorable. El carril por donde corre el balín de acero es de plástico, está impreso en 3D. Y aquí tenemos la bobina. Esta bobina es de alambre magneto calibre 30. Tiene aproximadamente unas mil vueltas, no es un parámetro crítico. Y para poder encender la bobina en el momento justo en el que pasa la balina, tenemos este dispositivo que es un sensor de proximidad inductivo. La forma en cómo funciona la explico en otro video, que les dejo el link en la descripción de este. Vamos a ver el circuito, ya que también tenemos un transistor y una resistencia. Aquí podemos ver el circuito del aparato. Este es el sensor inductivo. Tiene tres cables, azul, negro y café. Cada vez que la bola de acero pasa cerca del sensor, este manda una señal a través del cable negro. Esta señal activa el transistor. Aquí tenemos la bobina. Al activarse el transistor, la corriente fluye a través de la bobina acelerando a la bola de acero. Una vez que esta se aleja del sensor, deja de mandar la señal y la bobina se apaga. Ok, vamos a verlo funcionar. Colocamos la bola en el carril. Podemos ver cómo el sensor se activa cada vez que la bola pasa cerca de él. Vamos a verlo funcionar. Estoyласizando. Gracias por ver el video. Yo estoy utilizando un transistor 2N3055, pero el circuito funciona con cualquier transistor de potencia NPN. La resistencia de 68 a 100 ohms debe de ser de una potencia de 1W o mayor. Pues muy bien amigos, ahí lo tienen. Un modelo muy sencillo de acelerador magnético. Gracias por visitar el canal. Nos vemos en... Ok, bueno, ahí tienen el ejemplo de ese video que realicé, que como les decía, pues es de un nivel intermedio, no muestra únicamente el experimento, ni tampoco llega a la profundidad de hacer la explicación con las ecuaciones de Maxwell, o el de magnetismo, etcétera, etcétera. Pero sí da al espectador un contexto de cómo funciona, cuáles son los fenómenos básicos que estamos observando. Tenemos un magnetismo, tenemos un detector, un circuito eléctrico, etcétera. Entonces, bueno, nos quedamos en un nivel, un alcance del video intermedio entre lo que sería una clase formal y una simple demostración. De acuerdo. Muy bien. Ahora, probablemente se pregunten cómo uno escoge los videos o de dónde vienen las ideas para generarlos. Y bueno, la verdad es que esto es así todo un tema, ¿no? A mí, en lo personal, la parte, vamos a llamarle, no sé, filosófica, el de dónde vienen las ideas, se me hace algo sumamente interesante, ¿no? Porque, bueno, pues el ser humano es capaz de crear, de proponer, de tener una nueva idea, pero uno se pregunta, bueno, y eso, ¿cómo surge, no? De que en tu cabeza salga algo que no existía antes. Es un proceso, o sea, el proceso de creación como que tiene un halo de misterio, ¿no? Entonces, no sé, ¿ustedes son estudiantes prácticamente todos? ¿Qué están estudiando? Sí, doctor, en mi caso, la maestría. ¿Maestría en qué? Nada más maestría en tecnología avanzada, estoy haciendo dinámica molecular. Ok, ¿alguien más? Igual, posgrado de materiales. Ok, muy bien. Bueno, ¿y ustedes se acuerdan de cuándo fue la primera vez que tuvieron una idea? Bueno, no hablo de una idea simple, porque ideas tenemos todo el tiempo, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando de niño se nos ocurre guardarle la mochila al compañero, pues se nos ocurrió esa idea, ¿no? Pero no, no me refiero a eso, sino a algo que tenga una mayor profundidad, ¿no? Algo que ustedes pensaran que es como una creación. No sé si tienen ese recuerdo de cuándo fue la primera vez que tuvieron una idea original, por así decirlo. ¿Alguien tiene ese, tiene claro cuándo sucedió? ¿Nadie? No, doctor, la primera vez que tuvieron una idea, no. Ok, bueno, yo sí me acuerdo, y les voy a platicar mi experiencia. Estaba yo en segundo o tercer semestre de la licenciatura, yo estudié ingeniería mecánica, y en alguna materia estábamos viendo el tema de programación, ¿no? Entonces, vimos como ejercicio para programar, pues, la suma de Gauss, no sé si ustedes han oído hablar de ella. La suma de Gauss es sumar los primeros n números naturales. O sea, yo quiero saber la suma de Gauss del 5, pues es sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y si quiero la suma de Gauss hasta 10, pues tengo que sumar 1 más 2 más 3, etcétera, hasta el 10. Progresiones aritméticas. Sí, es una sucesión o progresión. Resulta que esta suma de Gauss tiene una fórmula, digo, en lugar de que sumemos de 1 en 1 cada término, simplemente tomo n, lo multiplico por n más 1, y lo divido entre 2. ¿Ok? Eso fue lo que nos enseñó el maestro. Y bueno, esto es muy sencillo de programar, ¿no? Pero claro, es una clase de programación inicial. Ahora, lo que nos explicaron en esa clase, de dónde viene esta fórmula, es que uno hace esto, ¿no? Tienes 1 más 2 más 3 más hasta n-2, n-1, n. Esta es la suma que estamos buscando, desde 1 hasta n. Bueno, si yo vuelvo a escribir esta suma, pero la pongo al revés, comienzo por n más n-1 más n-2, y me sigo más 3 más 2 más 1, pues es exactamente la misma suma. Ahora, si ustedes se fijan en estas dos filas, que son lo mismo, si yo la sumo término a término, o sea, 1 más n, me va a dar n más 1. Luego, si sumo 2 con n-1, el resultado vuelve a ser n más 1. Y si sumo 3 con n-2, de nuevo me da n más 1. De manera que siempre voy a obtener n más 1. Así que la suma de estas dos sumas es n más 1 más n más 1 más n más 1. ¿Cuántas veces hago esa suma? Pues son n veces, ¿verdad? Entonces, de aquí es fácil observar que el resultado es n por n más 1. n veces n más 1. Pero claro, nosotros sumamos dos veces lo que queríamos originalmente. Así que el resultado de mi suma de Gauss es este valor dividido entre 2. O n por n más 1 entre 2. Este fue el razonamiento de Gauss para obtener esta suma de los primeros n números naturales. Bueno, por alguna razón me interesó bastante este problema y como que me quedé pensando en él, ¿no? Y entonces se me ocurrió otra manera de verlo, una manera un poco más geométrica, que es decir, bueno, yo voy a tomar, digamos, una piedra, la coloco en el suelo, luego tomo dos piedras, las coloco al lado de la primera, luego tres piedras, y así voy a crear montoncitos de piedras, de modo que me quede algo así, ¿no? Tomo mi primera piedra, las siguientes dos, tres, cuatro, cinco, y entonces en este proceso uno se da cuenta que queda como una especie de triángulo, ¿no? Entonces, si estos fueran cuadrados, ¿sí? Que midieran una unidad del lado, ¿cuál sería el área de cada cuadrado? ¿Cuánto valdría el área de un cuadrado cuyo lado es uno? Uno. Uno, ¿verdad? Porque es uno por uno. Entonces, eso quiere decir que el área de esta figura sería equivalente al número de cuadrados que hay, y eso me daría el resultado de la suma. Ahora, encontrar esta área es fácil porque si nosotros partimos de aquí y nos vamos hasta aquí, se forma un triángulo, ¿sí? ¿Y cuál es el área de este triángulo? Bueno, pues base por altura entre dos, su base es n, su altura es n, entonces el área de este triángulo es n al cuadrado entre dos. Pero nos están sobrando todos estos triangulitos que están en rojo, ¿no? Para tener el área completa. Ahora, cada uno de estos triángulos pues tiene un área igual a un medio, porque es la mitad de un cuadrado, y tengo n triangulitos, entonces el área aquí que está en rojo es n entre dos. Así que mi área completa es n al cuadrado entre dos más n entre dos, que se factoriza como n por n más uno entre dos. Y ahí está, obtenemos la misma fórmula de la suma de Gauss, pero con otro procedimiento. Bueno, por supuesto que yo no fui el primero en que se le ocurrió esto, ¿no? Obviamente, alguien más ya había hecho este razonamiento, pero para mí lo importante es que fue una idea que a mí se me ocurrió y que nadie me la dijo, no la leí en ningún libro, etcétera, y fue una idea generada por mí. Entonces, es lo que les digo, es interesante este proceso de dónde se obtienen las ideas, digamos, visto de manera filosófica, por así decirlo. Ahora bien, si uno lee un poquito sobre eso, se va a dar cuenta de que hay dos escuelas de pensamiento sobre la generación de ideas. La primera es la que nos dice que las ideas están ahí como que flotando en un éter, y esperando a que alguien las descubra. Hay casos famosos sobre estos momentos eureka, donde te llega la idea al cerebro así como una especie de iluminación y uno de ellos muy conocido es el de Kate Richards. No sé si ustedes saben quién es. No, es de su época, pero bueno, a lo mejor han escuchado hablar. ¿Alguien? ¿Nadie? No, pero se la debo. Ok, bueno, Kate Richards es el guitarrista de los Rolling Stones, ahí sí saben cuál es la banda de los Rolling Stones, ¿no? Famosísima en los años sesentas y setentas. Resulta que este cuate soñó con la canción Satisfaction, así le llegó a la mente en un sueño. Entonces, aquí vi esto que salió en un sitio web. Dice, son 55 años desde que Kate Richards soñó con la canción, ¿no? Y de hecho en su autobiografía él comenta lo siguiente. Dice, yo escribí Satisfaction en mis sueños y no tenía idea de lo que había escrito, pero gracias a Dios había una grabadora de cassettes y el milagro fue que al despertar en la mañana vi la grabadora y recordé que había puesto una cinta la noche anterior, apreté el botón y ahí estaba la canción. Entonces, pues este es un ejemplo de una idea que llega así del éter y aparece en nuestra cabeza, ¿no? Otro ejemplo famoso es de cuando se inventó la máquina de coser. ¿Alguien lo ha escuchado? Esa, esa, esa historia. ¿Nadie? No, se cae la boca. Ok, también es muy famosa, ¿no? O sea, ustedes saben que para coser pues uno toma una aguja, le pone el hilo en la parte de atrás, la inserta en la tela, le da la vuelta y así, ¿no? Se va uno cosiendo la tela. Pero en una máquina de coser funciona un poco de manera diferente, ¿no? Entonces, este señor estaba pensando en cómo automatizar la costura y pasó mucho tiempo pensando cómo podía hacerlo, cómo crear una máquina que cosiera y simplemente no le salía. De pronto, una noche tuvo un sueño de que lo estaban persiguiendo una horda de caníbales y en determinado momento del sueño él se cae al suelo y llega el caníbal con su lanza y ya le iba a atravesar el corazón. Pero en ese punto del sueño se da cuenta de que la lanza que tenía el caníbal tenía un agujero en la punta y en ese momento se despertó y dijo órale, esta es la solución al problema. La aguja debe tener el agujero en la punta y no en la parte de atrás. Entonces, si ustedes se toman la molestia de buscar una animación de cómo funciona una máquina de coser, se van a dar cuenta de que la idea clave es que el hilo pase por la punta de la aguja y no por la parte de atrás. Entonces, bueno, ese es otro ejemplo de que a alguien le llega la idea así, digamos que de la nada. Bueno, pero la segunda escuela de pensamiento sobre la generación de ideas es que pues es simplemente trabajo duro, ¿no? Las ideas son el producto de un arduo trabajo y una concentración reflexiva. O sea, es simplemente trabajo. te sientas con tu libreta y un lápiz te pones a pensar y algo va a salir, ¿no? ¿Qué es? Esto es más como lo hacemos pues lo que ustedes están haciendo o van a hacer en el futuro, lo que hacemos los investigadores es esta escuela de pensamiento, ¿no? O sea, no es que nos sentemos a esperar la iluminación divina o que nos llegue el conocimiento de la nada, sino que trabajamos para obtenerlo. Pero bueno, entonces, yo creo que la realidad es de nuevo un punto intermedio en estas dos ideas, ¿no? O sea, las ideas vienen tanto de dentro como de fuera de nosotros mismos. y pues uno aparte del trabajo ardo debe de tener pues varias características. Debe de tener preparación, atención consciente, ser curioso, esfuerzo y bueno, de ahí va uno a ir obteniendo ideas. ¿Por qué es necesario estar preparados? porque pues si uno no tiene una mínima preparación incluso aunque pudiera surgir una idea no tiene las bases para poder desarrollarla. Entonces, es necesario tener una cierta preparación académica, ya sea formal o que tengan los conocimientos y bueno, prestar atención siempre es importante, ¿no? O sea, todo lo que sucede en el mundo que tenemos alrededor puede ser una fuente potencial de ideas. Igualmente, la curiosidad. Si uno siempre se pregunta cómo funcionan las cosas, si uno se pone a desarmar ya sea de manera literal o figurativamente las cosas que tiene a su alrededor, si te haces la pregunta qué pasaría si hacemos esto o hacemos lo otro, seguramente vas a llegar a cosas interesantes y de ahí pueden surgir ideas, ¿no? Yo a veces algo que hago normalmente con cada grupo al que le doy clases es preguntarles, o sea, investigar qué tan curiosos son, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto ¿ustedes saben cómo funciona su teléfono celular? Y en la mayor parte de los casos me responden que no. Entonces, eso me habla de una falta de curiosidad, ¿no? O cómo funciona un refrigerador, cómo se produce el frío en un refrigerador. Nunca han tenido la curiosidad de preguntarse cómo se hace eso, cómo funciona en el teléfono. A veces me responden que sí y eso me dice que esa persona tiene esa característica que es la curiosidad y es algo muy, muy importante. Sobre todo si ustedes están pensando en un futuro, en terminar su preparación académica, hacer un doctorado y dedicarse a la investigación, pues creo que es algo fundamental, ¿no? Bueno, y el esfuerzo obviamente, ¿no? Como dicen por ahí, las ideas son baratas, lo que es difícil es su ejecución, ¿no? O sea, una vez que ya tuviste la idea, ponerla en práctica es otra historia, o sea, hay una diferencia entre pensar en algo y hacer que esa idea funcione en la práctica. Este, y bueno, la serendipia, no sé si así está bien traducido, es, primero, estar en el lugar correcto en el momento adecuado. por ejemplo, como es la famosa anécdota de que Newton estaba allá cuando la manzana cae del árbol y piensa en la teoría de la gravedad, o en cosas más profanas, ¿no? Por ejemplo, en ver una bañera y de ahí tener una idea sobre física, o simplemente uno ir tomando las lecciones que nos da la vida, ¿no? Correcto. Bueno, ahora bien, vamos a suponer que ustedes ya tienen una idea del video que quieren hacer, ya sea porque se sentaron a pensarlo, porque observaron un fenómeno que les llamó la atención, porque tuvieron la curiosidad de preguntarse cómo funciona esto o lo otro, etcétera, ¿no? Pero bueno, de tener la idea a hacer la ejecución final del video, uno necesita hacer un prototipo y ver que funcione para poder mostrarlo en el video, ¿no? Esto también es algo que tiene su proceso, ¿no? O sea, uno tiene que tomar algo que ya funcione o algo que uno lo pueda modificar y hacer un prototipo lo más rápido posible, ¿no? O sea, simplemente hacer que funcione. Probablemente lo que vas a hacer no se vea bien, pero lo importante es que funcione, porque a partir de eso yo ya tengo un prototipo el cual puedo ir refinando y crear una versión mejorada, ¿no? También, como dicen por allá, los diseños finales o terminados no existen, simplemente tenemos soluciones intermedias. Cualquier diseño siempre puede ser mejorado, optimizado, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora que contamos con el internet, pues esta tarea de investigar para poder fabricar nuestro prototipo, pues es más fácil que antes, digamos, ¿no? Tenemos un mundo de información literalmente a la punta de los dedos en el teclado de una computadora. Y, pues bueno, yo en los videos que he hecho a veces, por ejemplo, aquí está mi creación, esta es una lámpara que no lleva pilas, se conoce como lámpara de Faraday, como pueden ver está bastante feita, ahí pueden ver los cables que ni siquiera están ocultos, está pegado con cinta aislante, se ve toda endeble, pero bueno, hice eso, lo hice lo más rápido que podía para tener un prototipo funcional y que, pues bueno, efectivamente funciona, ¿no? Lo que uno hace con esta lámpara es que hay un imán en el interior de este tubo, cuando el imán se mueve, nosotros balanceamos todo el conjunto, el imán induce una corriente en esta bobina y esa energía generada se almacena en esta especie de pila y enciende nuestro foco. Entonces, tenemos allá un ejemplo de un prototipo que no se ve bonito pero funciona, posteriormente, claro, podemos irlo mejorando para que ya tenga un aspecto estético. aquí hay otro ejemplo de algo que hice así con lo que tenía a la mano, como pueden ver es una simple botella de refresco que está colgando de un pedazo de madera con unos alambres. Les voy a mostrar ahorita el video que corresponde a esto, déjenme buscar el link. Ok, ahí está. este este aparatito es un escape, ahí pueden ver cómo funciona. Entonces, en este video lo que quería hacer era ilustrar cómo es el mecanismo de escape en un reloj mecánico. bueno, no sé si ustedes saben cómo funciona un reloj mecánico, pero bueno, tiene internamente un mecanismo de este tipo que de hecho es la fuente del famoso tic-tac que hacen los relojes mecánicos. Por cierto, ya casi no existen, pero bueno, si tienen uno en casa de la abuela se pueden acercar y ver qué hace el tic-tac y ese es el sonido de este mecanismo que lo que hace es básicamente tomar la energía de una cuerda o de un peso como en este caso pueden ver que hay un peso colgando que va bajando esa energía la va liberando poco a poco a través de este movimiento oscilante el cual tiene una frecuencia específica es decir, estamos tenemos una unidad de medida de tiempo que es ese tic-tac que luego a través de un mecanismo de grandes convertimos en minutos y segundos entonces bueno aquí tenemos una idea que se ejecutó de la manera más simple posible con una botella unos pedazos de madera una llave de tuercas ahí que sirvió de peso y sin embargo funciona para los propósitos de demostrar este mecanismo ahora les voy a mostrar otra versión ¿cuánto tiempo nos queda antes del descanso? nos quedan 10 minutos doctor 10 minutos ok estamos en tiempo entonces ¿aquí están viendo? el otro video no se ve si se ve si ahí está este es otro escape es el mismo concepto crear unidades de tiempo constantes pero este ya está un poquito más elaborado como pueden ver aquí es una es un mecanismo que se hizo con más cuidado pero una barra más pequeña tendrá de todas maneras funciona para demostrar el fenómeno ok ok y aquí les voy a mostrar otro otro ejemplo este es otro video que hice aquí ya también este requiere un poquito más de diseño y de esfuerzo déjenme mostrarles el video ahí está esto es un detector de partículas alfa las partículas alfa son partículas que se producen en los procesos radioactivos y este aparatito es capaz de detectarlas para esto pues tuve que utilizar por ejemplo una fuente de alto voltaje que es esto que vemos aquí y está conectada a este tambor y a estos hilos de alambre de cobre de manera que cuando una partícula radiactiva pasa por esta región se produce una chispa que podemos ver y podemos escuchar también tuve que conseguir una fuente radioactiva en fin o sea este video si requirió un poquito más de trabajo de cuidado etcétera sin embargo cuando acercamos la fuente radioactiva veamos bueno ahí está entonces pues tenemos toda una amplia gama de profundidad para hacer los videos y también podemos hacerlos con materiales muy simples o podemos hacerlo de una manera más sofisticada hacer impresiones en 3D piezas maquinadas en el torno etcétera pero lo importante es que el resultado final sea algo entendible para el espectador que se aprecie se entienda bien y que cumpla su función de dejar una enseñanza en la persona que está viendo nuestro video entonces bueno esta primera parte vamos a dejarla hasta aquí tenemos un receso me parece que de 30 minutos ¿es correcto? sí doctor son 30 minutos para a las 12 así es se les hace la invitación para que se conecten por twitter y puedan ver los posters de exhibición también los posters industriales que están en el twitter entonces en esta segunda parte cuando regresemos les voy a mostrar un poquito cómo es la plataforma de youtube todo lo que podemos ver como creadores de videos estadísticas etcétera y vamos a hacer la edición de un video el cual ya hice las tomas previamente para que ustedes vean haciendo una edición sencilla cómo funciona un software de edición de videos ok y con eso terminaríamos entonces bueno nos vemos aquí a las 12 en punto muchas gracias doctor nos vemos a las 12 gracias a ustedes gracias a las 12